hola amigos cómo estáis hoy traemos un pequeño ritual una pequeña petición es una pequeña petición una oración que vamos a hacer a san pantaleón sabéis que san pantaleón murió muy muy joven vamos a empezar yo voy a empezar por encender una velita blanca para que nos ilumine para que nos guíe vamos a hacer una oración a san pantaleón para pedir en este caso que venga una preciosidad sana para que venga una bebecita preciosa sana para que salga adelante para que el san pantaleón que sabe de lo que hablamos nos ayude y nos conceda que venga sana a él le tenemos que poner una vela verde una vela verde y una vela blanca las dos se le pone una vela verde y blanca yo he puesto en esta ocasión una estampita la he imprimido de san pantaleón es muy sencilla la ponemos tenemos aquí sus velitas las cuales vamos a encender siempre con cerillas ya lo sabéis después la blanca y yo os voy a leer la oración ya que es muy 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 larga os la dejaré escrita en la caja de información este ritual me han dado permiso para subirlo porque hay muchas personas que os podéis encontrar en la misma situación vamos a ello oh bendito y bienaventurado san pantaleón mártir por amor de dios y médico por amor al prójimo que hiciste tanto bien cuando estabas en la tierra sanando enfermedades y padecimientos a quien a ti llegaba y solicitaba tu ayuda hoy invoco con fe y esperanza tu glorioso nombre pues sé que dios te concedió el don de ser nuestro valioso y poderoso mediador y a través de ti desde las alturas concede numerosos milagros y obras maravillosas en favor a los enfermos buen pantaleón aclamado por los muchos milagros que obraste tú que eres poderoso protector de los enfermos y benéfico patrón de los médicos ruega por la sanación total de y aquí hacéis la petición que ahora está tan necesitado necesitada de salud bendice las manos de sus médicos y haz que sean afectivas las medicinas que le administran que no carezcan de los mejores cuidados aleja de los dolores y sufrimientos dale ánima energía y esperanza para que no decaiga y crea en su curación san pantaleón por tus méritos por tu gran corazón y generosidad te ruego hagas llegar llegas mis peticiones a dios y consigas sean escuchadas cuanto antes así seas oh dios omnipotente tú que nos das salud y eres nuestras fortalezas no nos desampares en esta ocasión no apartes tu mirada de este siervo tuyo que te necesita no dejes que la enfermedad agote más su cuerpo y por la intercesión del milagro médico pantaleón confort al cuerpo y el arma de que ahora está padeciendo una dura enfermedad padre todopoderoso con amor nos cuidas envía tu poder curativo para que recobre la salud señor por la intercesión del joven san pantaleón que por defender tu honor y no abandonar su fe cayó bajo los crueles golpes de sus perseguidores te pedimos ayudes a y hacéis la petición para que en breve recupere su vitalidad y salga de su cuerpo toda enfermedad y para que pueda alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos te lo pedimos por tu hijo jesús que es la salud y la luz del mundo así sea así será así será hecho está gracias 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 quiero que veáis la luz verde no se aprecia bien desde ahí esta es la oración nos la dejaré en él os la dejaré en él en la cajita de información les rezáis con mucha fe mucho cariño a san pantaleón que los puede entender este ritual es para todas esas personas que necesitáis curación san pantaleón ayuda para cualquier consulta cualquier duda ya sabéis cómo ponerlos en contacto conmigo gracias